Arpa Maestro Ay, el toro más pitador está de nada en el arpa Como ustedes me querían Llegué tumbando garganta Flameando con gran orgullo La bandera de la patria Nasteciendo el jaropo A Millanur y sus campas Donde el paita es la doña Y además de garda blanca Que pintan con cada vuelo Coreografía de elegancia Donde el cielo y la sabana Se besan en la distancia Dibujando un horizonte A donde la vista alcanza Donde el más bello sonido es Esclamarse una vaca tonada De un cabrecero Y un trinar de parolata Donde este anero descansa En campechan a una vaca Y es su mayor diversión Y en este ave si agaranta Donde se usa el pantalón En rollo o la batata Y se camina descalzo Y se acasa en alpargata Yo como el más pitador De esta llena una tan amplia Soy el principal testigo De lo que mi voz relata Ella no me ha regalado El cañón tiempo exacta Para que yo le cantara En alfa 4 hay maraca Sin aceptar que el atotoro Venga a tumbarme la tranca Porque sigo comandando El rebaño de la canta Sé que hay becerros y maotes Que siguen mi caminata Hay otro simple que envidia Mi buen estirpe y mi gata Pero yo voy a escolar Mientras mi voz se destaca Difundiendo mi folclor Por lo alto y largo del mapa ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.